El candidato Lenín Moreno reiteró que volverá a ratificar su triunfo el próximo 12 de abril. Veamos. Ahora el asunto es entre usted y yo, señoras. Entre usted y yo. Ahora es el asunto entre los dos. Ahora ya no va a poder esconderse en la campaña sucia que hizo en redes. ¿Por qué? Porque sabemos que viene de usted. No va a poder esconderse, señoras. Yo no he ofendido a su señor esposa, ni a su familia. Nunca. Ni a usted. Voy a continuar haciendo una campaña digna, de respeto, porque al final lo más importante no es ganar la presidencia. Lo más importante es dejar sentado valores, señoras. Métase en la cabeza. Métase en la cabeza. Me gusta esta idea de haber ganado por un millón de votos, más de un millón de votos. Y me gusta la idea de ganarle a usted, señoras, por más de dos millones de votos en la segunda vuelta.